Por arriba y por el agua ¿Quién tiene mujer bonita? Tiene que saber cuidarla ¿Quién tiene mujer bonita? Tiene que saber cuidarla Si no sabe acariciarla llega otro y se la quita Si no sabe acariciarla llega otro y se la quita Yo tengo una florecita que siempre está reluciente Yo tengo una florecita que siempre está reluciente Como ella me necesita yo la riego permanente Como ella me necesita yo la riego permanente Y no se pone marchita aunque el sol esté caliente Y no se pone marchita aunque el sol esté caliente Cuando le hago la visita ya está en la puerta esperando Me tira una piedrecita y luego esconde la mano Me tira una piedrecita y luego esconde la mano Y cuando terminamos con besitos sin caricia Por arriba y por el agua y por debajo piedrecita ¿Quién tiene mujer bonita? Tiene que saber cuidarla ¿Quién tiene mujer bonita? Tiene que saber cuidarla Si no sabe acariciarla llega otro y se la quita Si no sabe acariciarla llega otro y se la quita Si no sabe acariciarla llega otro y se la quita